Caminando por el barrio siento que yo soy Como Floyd, mirada rara y yo sin saber Sin conocimiento no le da la clavaria Miquel Jordan como Nebo con el 23 Sí, 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 baby yo la clavaré Yo estoy ready de nuevo que juro yo la clavaré Sí, 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 baby yo la clavaré Seguro que ganaré como el 23 Sí, 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 baby como el 23 Seguro, baby, que de nuevo la clavaré Si me ven de nuevo no me reguen, yo sé como en qué Como el 23, sí, como el 23 Lo que tiene este ritmo cambia el algoritmo Muchachos de plaza de aquí pa' la NASA Miletas de hueco Saben lo que pasa Ellos vienen de casa, yo tengo la grasa Yo cambio esta raza, secreto en masa El mundo liquero aunque oro Castigo y valoro, brindaje de oro El oriente es la trúcula con la trúcula Todos problemas minúscula con la ruptura Todos estos niggas saben que son fake en la circular Te viendan como el Euro James a los ficticienes De estas niggas prendo bien de no aparentar lo que no se ve Chicos, el estilo no hule de aquel de quien no produce menos de un peso Y tú que trabajas, agatas dinero En mujeres, en bebidas, en balandos, en cambio es complicado la vida de un guerrero Yo soy el primero, sí, sí, siempre eterno, sí, sí A los que se van, no, no, les digo que sí Yeah, yeah, soy el primero, sí, sí, siempre eterno, sí, sí A los que se van, no, 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 les digo que sí, sí, sí Caminando por el barrio siento que yo soy Como Floyd, mirada rara y ellos sin saber Sin conocimiento no le da la clavare Miquel Jordan como Nevo con el 23 Sí, 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 baby yo la clavare Estoy ready de nuevo que juro yo la clavare Sí, 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 baby yo la clavare Seguro que ganaré como el 23 Sí, 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 baby como el 23 Seguro, baby, que de nuevo la clavare Sin conocimiento no le da la clavare Miquel Jordan como Nevo con el 23 Sí, 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 baby yo la clavare Sí, 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 baby yo la clavare Sí, 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 baby yo la clavare Seguro que ganaré como el 23 Sí, 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 baby como el 23 Seguro, baby, que de nuevo la clavare Sí, 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 baby yo la clavare Sí, sí, baby yo la clavare Sí, sí, baby yo la clavare